Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar dibujando y coloreando un retrato más o menos realista de un personaje de estos acoreanos tipo K-pop y tal no es exactamente fidedigno pero más o menos eso lo ha intentado así que lo que vamos a hacer es centrarnos más bien en el coloreado que tiene especial este coloreado bien pues que no es un retrato realista con lápices de colores ni con óleo ni nada de eso es con marcadores de alcohol sí sí con marcadores de alcohol es decir con rotuladores que realmente a priori uno puede pensar bueno con rotuladores es muy complicado pues sí lo es lo es pero se puede si sabéis dominarlos un poquito se puede y aquí estoy yo para enseñaros más o menos cómo hacerlo y daros unos pequeños tips y consejos lo primero de todo deciros que he utilizado dos marcas de marcadores de alcohol los ojujú el set de tonos piel y los marcadores de alcohol doc tip el set de punta de pincel bien esas dos marcas las he trabajado ya y las he traído al canal he hecho varios vídeos de reviews así que tenéis vídeos de reviews y análisis en este canal os invito a que os deis una vuelta si habéis pasado nuevos por aquí para que lo veáis allí explico en profundidad cómo son esos marcadores y qué opinión tengo de ellos que evidentemente es buena así que es lo primero lo segundo no puedo daros un paso a paso no puedo hacer un tutorial paso a paso porque es un vídeo más o menos complejo en el que no os enteraríais tampoco de nada si lo pongo tan rápido de ver así que lo que voy a hacer es daros tips y consejos más o menos generales para que los anotéis y podéis y podáis de esta manera aprender a hacerlo lo primero de todo que os doy de consejo es que utilicéis sí o sí una hoja especial para marcadores de alcohol o por lo menos que sea buena de calidad como en este caso que estoy utilizando la bristol stratmo superficie lisa que también tenéis una review y análisis en el canal y que podéis comprar en los links que hay en la descripción de este vídeo podéis comprar la la hoja y puedes comprar los marcadores eso es lo primero porque porque estamos trabajando con muchas capas y evidentemente una opalina normal y corriente o una hoja normal y corriente no va a aguantar tantas capas de marcadores de alcohol lo segundo que os voy a decir y el tip que os voy a dar es que hagáis una primera capa base como estáis viendo en estos momentos estoy haciendo una primera capa base sin ningún tipo de profundidad sino que es una capa sencilla en la que hay un color plano para marcar toda la zona y el tercer tip es el que viene ahora después de hacer esa capa base que es empezar a trabajar por capas pero haciéndolo siempre muy rápido con los marcadores de alcohol soltando la tinta y no dejando que esa tinta se seque es casi imposible trabajar con la tinta de los marcadores de alcohol si está seca por lo menos trabajar a este nivel podemos hacer dibujos tipo anime que son colores planos y no hay degradados ni fusiones y no pasa nada si dejamos que la tinta se seque pero si queremos hacer realismo queremos hacer un color mucho más elaborado con fusiones con degradados y con mucha profundidad lo que tenemos que hacer es trabajar rápido y con la tinta húmeda que es lo que hago yo en este que en este sentido lo que hago es coger los marcadores que voy a utilizar por ejemplo si voy a estar utilizando cuatro tonalidades de tono piel las voy a coger las voy a poner en la mano como si fuera lo vez no así con con garras me las pongo entre los dedos y voy le quito el capuchón y voy rápidamente trabajando entre ellos es decir primero cojo el marcador más oscuro voy dando la parte más oscura luego doy una parte intermedia y luego doy el color base que acaba de fusionarlo todo esto lo estáis viendo tal y como lo estoy haciendo en estos momentos fijaos que primero he tenido la capa base y luego voy dando más intensidad en las zonas donde creo que va a ir la parte más oscura y luego voy a volver a tomar a el marcador de capa base para fusionar el color entre sí el resultado es que no tendremos cortes secos sino que tendremos una especie de degradado o mezcla de marcadores de alcohol así que vamos a resumirlo todo para que no os hagáis un lío porque sé que es un poco lioso y complejo vamos a resumirlo punto número uno la base el papel tiene que ser de calidad tenéis de la marca doc tip de la marca copy de la marca stratmore en definitiva tenéis varios papeles que tenéis en los links desde la descripción de este vídeo que son fundamentales para poder trabajar con marcadores de alcohol es imposible trabajar con marcadores de alcohol a este nivel con una hoja normal y corriente porque porque se romperá así que ese es el punto número 1 punto número 2 hacer una capa base una capa base de color plano que va a hacer que más o menos tengamos una guía de dónde está cada color y cada elemento de nuestro dibujo y el tip número 3 trabajar cuando la tinta esté todavía mojada perdón y hacerlo rápido fusionando los colores entre sí con esto es tenéis lo básico lo necesario para poder aprender quedará un cuarto elemento que no depende de lo que yo os diga sino que depende de vosotros que será la práctica recordad que la práctica hace al maestro sí o sí no hay talentos ocultos en las personas la mayor parte de la gente que consigue algo y consigue mejorar en algo en todos los ámbitos de la vida es porque han trabajado duro y porque han practicado mucho y porque han hecho algo muchas veces hasta llegar a tener maestría y en el mundo del arte es así por completo así que con los tips de base que yo os he dado tenéis que practicar mucho hasta llegar a conseguir obras de arte muy buenas así que bueno espero que os haya gustado esto espero que los tips os sirvan de mucho y vamos a comentar un poquito lo que queda de vídeo como veis la parte del labio la parte de la cara la parte de los anteojos estos son las gafas ya está hecho así que sólo quedará el pelo y aplicando un poquito lo que os he estado diciendo en todo momento pues teníamos una capa base y luego hemos trazado esas esos mechones de pelo con una capa más intensa y una vez hecho eso una vez acabado ahora el fondo que va a ser un plano así en naranja en rosa vamos a ir tirando cada vez más intensidad en el pelo vamos a trabajar rápidamente antes de que se seque la tinta y vamos a poder conseguir efectos muy buenos así que no tiene más artistas es cuestión de práctica utilizar los materiales adecuados y tener en cuenta los tips que os he dado espero que os guste si habéis pasado nuevos por el canal o nuevas por el canal espero que os guste os recomiendo que suscribáis hago todo tipo de dibujos hoy es un dibujo bastante atípico en mi canal no suelo trabajar a este nivel de realismo sino que hago más bien cosas de más sencillas mañana seguramente haya un vídeo mucho más sencillo pero quedaros por aquí porque voy a hacer todo tipo de cosas el arte en general es muy amplio y hago todo tipo de arte y de dibujos y de ilustraciones y nada los que sois habituales gracias por estar ahí os recomiendo a todos que me dejéis algún comentario porque así yo leo vuestras inquietudes vuestro feedback me gusta mucho tenerlo en cuenta siempre así que nada artistas nos vemos en un próximo vídeo